9.42 minutos y arrancamos con la columna de todos los lunes con Fernando Daniel Gómez, a quien pueden leer en inforativa.com.ar. Muy buenas notas, me gustó la del compañero David Acuña. Me gustó la... Sí, muchachos tienen rocas. Bueno, la publicamos también en el portal de radiográfica.org.ar sobre el debate de Julio Argentino Roca. Es un debate histórico, bueno, interesante porque consulta a diferentes historiadores, uno de los cuales ha sido invitado a este espacio, como Guillermo Caviasca. Pero vamos, si te parece, Fer, con la actualidad política, porque Sergio Massa ha hablado hace instantes nomás, lo que explicó es que se le va a pagar al FMI, el viernes, dijo que hay acuerdo con la Argentina, pero que los desembolsos que esperaba nuestro país no van a llegar hasta la tercera semana de agosto, que es cuando ellos vuelven de vacaciones y justo, o casualidad, es cuando se va a saber cómo le va Massa en las primarias. Sí. Ahí lo estábamos escuchando, por lo menos, o lo estaba leyendo en realidad, alguno de los extractos de Massa. Algunas cuestiones, nada más, para poner de resalto en términos del anuncio reciente. Lo que plantea Massa, o lo que dio a entender es, Argentina logra salir del FMI como prestamista de última instancia. Claro. ¿Qué significa esto? No tengo que recurrir al FMI. En realidad no puede recurrir al FMI. El FMI ya le dijo, le voy a dar 7.500 millones, pero a condición de la aprobación de este último tramo de revisión, que va a suceder, como vos bien decías, Lucas, después de agosto. Después de las PASO. El FMI tiene una larga historia de andar ojeando los procesos políticos. De hecho, es lo que le interesa. Los préstamos no les interesa cobrarlos. No es un prestamista. Lo que es, es una cadena de dependencias sobre el desarrollo político de un pueblo, de un determinado país. Entonces va a estar mirando de reojo lo que sucede en términos electorales en las PASO para saber si hace o no hace algún desembolso. Eso, digo, no está escrito en ningún lado, pero ha pasado. Cuando De la Rúa fue a buscar el blindaje, el blindaje se anunció en noviembre del 2020. El blindaje con el FMI, el Banco Mundial, el BID, un paquete de actores que le iban a prestar un montón de plata a la Argentina para garantizar o blindar de corridas cambiarias la situación financiera que buscaba devaluar las monedas. Bueno, lo que Massa busca es un blindaje financiero del FMI de 7.500 millones que le permite intervenir en el mercado de capitales para evitar una corrida cambiaria. Pero la plata de ese blindaje que anunció De la Rúa en noviembre del 2020 no llegó. Llegó una partecita. El resto de los desembolsos nos hicieron por el devenir político de la debilidad estructural del gobierno de De la Rúa. Digo, acá hay un asterisco por lo menos indispensable para poner arriba. Fer, yo te consultaba, porque yo hace un rato decía, bueno, hablaba del dólar, ¿no? De cómo está el blue, la diferencia que hay, la brecha que hay entre el oficial y el blue. Y decía, bueno, tenemos un dólar a 560, 550. Y vos me decías, sí, pero no es tan alto como para considerarlo presión. En la variable del mercado. Los indicadores del mercado financiero para la Argentina real, para los que caminamos el país todos los días, está totalmente desmadrada. Desmadrada por donde la miremos. Eso vale la pena aclararlo. En la dinámica en la que piensan estos crápulas del sistema financiero, ellos establecen que la presión sobre el tipo de cambio es arriba de una brecha del 100%. El problema es que más ha venido devaluando. Queda atrás del humo de estamos haciendo todo esto para evitar devaluar que la Argentina, desde que asumió más al Ministerio de Economía, devaluó más el peso argentino en el cambio oficial, en el cambio oficial, devaluó más el peso argentino que el ritmo inflacionario. Es decir, se devaluó más el peso que los indicadores de inflación en el último año. Lo cual es una barbaridad. Lo cual es inflacionario. Es una espiral violenta. Además, generó varios tipos de cambios, los dólares soja, el dólar agro actual, que implican devaluaciones encubiertas. Devalúa mayores tipos legales, entre comillas, de cambio en la Argentina que cuando vos necesitas más peso para conseguir la misma cantidad de dólares, es una devaluación de la moneda. En esas condiciones, el precio actual del Blue es un precio de lo que ellos consideran de mercado. O sea, esto puede empeorar a muchísimo después de las elecciones, de las PASO. Y yo creo que el resultado puede modificar el mercado. Está claro que el sistema financiero no se comporta con las leyes del mercado. Esto es un, pues si no, discutimos en abstracto. Digo, cuando se acercan las revisiones del acuerdo del FMI, empiezan las corridas cambiarias. ¿Eso por qué? Porque el sistema financiero ve débil. Lo explica el chanta de Maslatón en C5N con... No, porque ve débil el mercado. ¿Ve débil? ¿Qué ve débil? Lo que están haciendo es apretando. Apretando, 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 para que acuerdes con el FMI, que no tengas espalda, que te dejen medio pelado el sistema de reserva financiera, que no puedas intervenir en el mercado, y tensionarte sobre el tipo de cambio para cagarle la vida a los argentinos. Eso es lo que sucede, pero sucede en tiempos políticos. No sucede en tiempos económicos. No es que hoy el dólar está mal. Digo, el dólar se está depreciando en términos globales. El único país donde crece el valor de manera exponencial es en la Argentina. Entonces, leyes de mercado no hay. Acá lo que hay es un sistema de dependencia política. De hecho, y lo quería poner porque en la conferencia recién Maza arranca diciendo que, como hace habitualmente, la peor herencia que hemos recibido es este préstamo con el FMI, que no fue a rutas, que fue a financiar fuga de capitales. Ahí un primer punto. El primer punto es, no se puede seguir sosteniendo que fue un crédito ilegal y no hacer nada al respecto. Eso es una primer premisa. Hay que terminar en la Argentina con esa dinámica en la que nos estafan y nosotros no hacemos nada. Si hay un préstamo extravagante para la historia argentina, extravagante para la historia del FMI, que fue otorgado para financiar la fuga de capitales de algunos grupos económicos, y esto se plantea de esa manera, no se puede no hacer nada. Porque violó leyes nacionales, violó normas estatutarias del FMI. No, es indispensable que la Argentina revise su historia reciente, jurídica y política, porque de esa manera, si no, dejamos un precedente de mirar con eso. Es una pelea que no se quiere dar esa. No solo no se quiere dar. Pudo haber dado y sin embargo no se dio. La segunda parte de esta frase de Sergio Massa es pero Argentina se tiene que hacer cargo. Hay una conclusión en torno a eso. Aceptamos las condiciones del FMI. Y es más, dice, por eso digo que hay que pagarle al FMI para volver a recuperar un país soberano. Lo cual es un reconocimiento que nosotros por la próxima década, teóricamente en la que dura este acuerdo, si es que se paga en las condiciones que está firmado hoy, la Argentina ha perdido el estándar de soberanía. No se pueden decir las cosas tan livianamente. No se puede, digo, uno no puede hacer una conferencia a las apuradas para decir, miren que no estoy tocando plata en la reserva, que si ustedes me salen a tensionar sobre el tipo de cambio yo salgo a intervenir como única premisa y en eso tiro la basura a la soberanía nacional y vale dos pesos con cincuenta la frase. Es preocupante, es preocupante porque lo que vemos también es una... Yo entiendo que hay gente abrazada al IVA de los fideos de una manera casi de última ratio en su historia vital. Pero no por eso hay que ganar a cualquier costa o romantizar a los candidatos de una manera tan pulgar. Después en el menemismo sucedía que nadie había sido menemista. Va a haber un tiempo en la que... No, nosotros con el FMI siempre tuvimos... No, la verdad es que es inexplicable en términos políticos seguir redundando sobre la hipótesis de que un peronismo es tan flexible que combate al capital o lo representa políticamente. A ver, vos estás ahí señalando que, por ejemplo, las críticas que hacía el kirchnerismo a Guzmán hoy no se escuchan a Sergio Massa, sino que al contrario, es el candidato al kirchnerismo. Pero si este acuerdo que se hizo el viernes hubiese sido durante la época de Guzmán hubiesen habido muchas críticas. Porque, por ejemplo, en lo que es política fiscal dice por el lado del gasto, este es el informe oficial del FMI siguen siendo necesarios esfuerzos para Uno, contener el crecimiento de la masa salarial Dos, actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios de los costos de producción mejorando al mismo tiempo la progresividad del sistema Y tres, fortalecer los controles del gasto a través de una asistencia social mejor focalizada O sea, son tres puntos de ajuste mediante tarifas Reducción de sueldos, porque si vos no te lo aumentan, es una reducción y también lo que tiene que ver con la asistencia social y una mayor racionalización de las transferencias a las provincias y empresas estatales Bueno, este es un plan de ajuste tradicional del fondo Pero de manual del fondo Después, esta vez yo creo que no se va a publicar en agosto, teóricamente, cuando el board del FMI se reúna aprueban lo que es la carta de intención completa Ahí es un radiograma del ajuste violento que no solamente incluye los títulos sino que pone las pautas de cuál tiene que ser el incremento salarial del sector público que empieza a trabajar sobre los números de la cantidad de beneficios o por lo menos en la percepción de ingresos populares en la Argentina y cómo eso tiene que diezmarse para poder garantizar Hay dos caminos, o lo haces por devaluación o lo haces por ajuste de las partidas del gasto Lo que está haciendo Maza es las dos cosas Maza devalúa por devaluación de la moneda y ajusta por achique de las partidas del gasto La discusión no era solamente... Lo que es una devaluación que dicen fiscal y no de la moneda Hoy el dólar oficial sigue estando a dos ochenta y pico Si hay ajuste real del gasto Es decir, si vos proyectás a lo que valía el oficial hace un año y lo que valía hoy y lo que hay es contracción es la devaluación de los oficios como ajuste Si hay ajuste del gasto real Sí Hay ajuste Eso es ajuste Además del ajuste del gasto real hay pisadas de partidas todos los días en la Argentina De una manera... El informe del presupuesto del Congreso es lo que... Sí, no, no, no hace falta ni inventarlo políticamente Hay que ir a las fuentes oficiales de sectores que controlan el propio masismo para darse cuenta de que hay una venta del ajuste Hay una venta política del ajuste Al Fondo Monetario se le exhibe el ajuste que lleva adelante la Argentina No se lo está... Porque en realidad el gran marketing frente al poder económico es poder mostrar que mientras vos haces un ajuste incluso más severo que el que hizo tu predecesor en el cargo Al mismo tiempo lográs representar al conjunto del peronismo y domesticar su sentido histórico Como recién me mostrabas un video de Hakuna Matata llamando a votar a masa Cuando vos lográs disciplinar el sentido histórico o domesticar el sentido histórico del peronismo al mismo tiempo que haces un ajuste incluso más grande que tu contendiente está en condiciones de hacer es el principal marketing para el poder económico Eso y la extranjerización crónica, ¿no? A ver, la protección de los medios a masa es muy fuerte Ese es un sector del poder económico Un sector, pues tenemos también Bueno, la expectativa de que iba a pasar el 13 de agosto Por eso te pregunto, Fer Y la autoridad política Déjame darte un detalle Y por eso te lo digo Cuando se toma la decisión administrativa de recuperar las centrales hidroeléctricas que se vencen ahora en agosto Las concesiones Lo primero que se toma como pauta Es que Narsa empiece a intervenir en la empresa Y tome el control operativo de la empresa por 60 días hasta saber si van a volver a licitarlo En el camino En el camino A mostrar autoridad política Es salir a intervenir sobre esa decisión Y decir, esto no se va a hacer así Lo que se va a hacer es prorrogar a las empresas Hoy concesionarios Incluso si la concesión la tiene Joey Lewis Que está preso No importa Yo se la concedo igual Bueno, eso es lo que hizo Sergio Massa Dos días antes de empezar la negociación con el Fondo Monetario Que es garantizar que por 60 días Y hasta que termine este gobierno Una vez que se venza Las empresas privadas Que hoy ejecutan las centrales hidroeléctricas Tengan continuidad A pesar de que hay un acto válido Que es la intervención de Narsa Para empezar a tomar el control operativo Cuando uno demuestra esa capacidad de conducción Perdón, ahí se favorece a Lewis A Midlin Sí, a Enel A la italiana Que se está yendo Se fue del país Se busca ir del país Con Edesur Vendiéndosela Se beneficia a Manzano Que es un interventor De última instancia Porque tiene un fondo de inversión Que está incursionando En materia energética Con el litio Con generación Con producción Incluso con transporte Así que, sí, ahí hay un 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 dato nada más, ¿no? Digo, la central El uso de nuestra agua Está en el centro del debate Lo vimos La crisis política innecesaria, ¿no? De De Con la Pampa Que generó Sergio Massa En estas últimas 24 horas Solo para garantizar Una central hidroeléctrica Solo para garantizar Una represa No una central, perdón Para garantizar Una represa En San Juan Ahí donde la minería Necesita intensivamente agua Y dejar A la Pampa En una situación Sumamente preocupante Porque también tenemos El conflicto Que se mantiene Con Portezuelo En Mendoza Le respondió Carlos Berna No solo Berna También Silioto El gobernador dijo Contra el que sea Nosotros vamos a defender A la Pampa Estamos provincializando Una fuerza política Del justicialismo Porque sale a tener Que defender Las condiciones políticas De una provincia Que queda amenazada Por los intereses Geopolíticos De un Conglomerado de minería Estas son las decisiones Concretas En el medio No solamente Lo triste es que no es En el medio De la campaña electoral Quedan superficializadas Estas discusiones Sino que no están En la agenda política Del movimiento nacional Y si el movimiento nacional Las aborda Las aborda por intermedio De Sergio Massa Que toma decisiones Que terminan mejorando La rentabilidad De los grupos económicos Esto es un problema Que nos vamos a enfrentar Más allá de agosto Más allá de octubre Más allá de los resultados Ahora Vos me preguntabas recién Por los resultados de agosto Son de una incertidumbre Grandísima Total Son de una incertidumbre Grandísima Ahora lo cierto Es que el FMI Cuando dice En la tercera semana Vemos Está claro que va a ver Cómo responde De acuerdo a los resultados Electorales Eso es lo que esperan todos Sí, no Eso sin duda A ver si a Massa Le va bien o le va mal Son gente de poca fe Los adoradores del mercado Son gente de poca fe Son gente abrazada A lo material Como 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 deidad Con lo cual No Massa le puede ir Y decir que tiene asegurado Y la reta puede ir Y decirle que tiene asegurado Y va a ir A ellos dos los escuchan Más allá Pero Puede ir algún otro A hablar En nombre de algún candidato Pero ellos Ver para creer Van a esperar El resultado de agosto Que es de una incertidumbre Por la apatía De nuestro pueblo Frente a los procesos electorales Realmente pensar Que hoy hay adhesión política Militancia Activismo Ida y vuelta Con nuestro pueblo En una discusión De rumbo De destino De país Que esté movilizando Porciones sociales Grandes Eso es una fábrica En la cabeza De quienes sostienen Esta dinámica Electoral Eso no No pasa No pasa Y si te alejas Dos minutos Del frenetismo Mediático porteño Menos todavía No existe Es muy Es preocupante Que hay Porciones De sectores Que estaban Politizados Hasta hace no Muy poco tiempo Que no saben Que en 15 días Se vota Lo que pasó Ahora En breve En recorridas Por fuera Del corralito De la política Y la militancia De compañeros Que no tendrían duda En caer parado De este lado De la historia Llegado al caso Y que lo han estado Hasta hace poco tiempo Pero hoy se siente Alejado De la dinámica Militante Y política Que dice Uy cierto Que se vota Uy cierto Imaginémonos La doña Que atiende una panadería En un pueblo De la Argentina Ahí tenemos un problema Porque eso es lo que Gravita a la incertidumbre No es que la incertidumbre Son grandes comportamientos Sociales Como analizan Que la gente Tiene apatía No, lo que pasa Es que la política No está atravesando La vida cotidiana En la Argentina Y si la atraviesa Si la toca de costado Le caga la vida a la gente